¡Suscríbete! Vamos a hacerlo bien, vamos a intentar no hacer coincidir la wave con el boss porque si no es un tremendo suicidio A ver que tal se nos da, tío Tenemos ya lo de saltar en el sitio, eh, que eso es importante Ay, perdón, que sueño Disculpad, vale Me levanto a las 6 y media de la mañana Bueno, me estoy levantando casi todos los días a las 6 y media de la mañana y no veáis Lo mal que lo estoy pasando de dormir tan poquito, tío Así limpiamos la primera cueva del tirón, tío, sería increíble, eh Vale, parece que no hay nada aquí Fantástico, no hay nada por aquí Pam, 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 pam Y por aquí seguramente tampoco hay mucho, ¿no? No debería haber mucho por aquí Vale, aquí me desconecto de la nave Uy, lo que me cuesta minar esto, ¿qué está pasando? Ey, cuesta minar esta vaina, ¿no? Bueno, me tocará volver de nuevo Qué rabia, me gustaría haber hecho esta cueva del tirón, tío Pero supongo que es una cueva mediana grande porque hay... Hay minerales dorados de estos Si hay minerales dorados tiene pinta de que es grande, ¿sabes? Por lo general Joder, lo que me cuesta minarla, tío Vale, hagamos una cosa Apriete estos dos y nos vamos ya Rápido, por Dios Vámonos de aquí A ver, sacamos un gadget Está bien Un bot o algo El dron sierra No está nada mal eso, ¿eh? El dron sierra está guapo Deberíamos mejorarlo incluso Toma, reventados Creo que ya está, ¿no? Sí Vale, ¿puedo mejorarme la perforación? Sí, ¿no? Ok ¿Qué haces, hermano? Me he equivocado el botón, perdón Sal de la nave Vamos a terminarla Que solo quedaba este camino aquí arriba Supongo que estos dos conectan Tuve que haber utilizado el escáner Tengo que acostumbrarme a utilizar más el escáner ¿Sabes? Para tener una noción de cuánto queda de la mina Y saber hasta dónde puedo forzar, por ejemplo Vale Igual conecta con lo de abajo No sé si podré terminar este trozo que queda Todavía queda, ¿eh? Todavía queda, tío Todavía queda mina, ¿eh? La de pérdida de tiempo, coño Un planito Bueno, no está mal Un plano Plano encontrar Grebas Garras blindadas de nivel 3 Aumenta el nivel 100% Gente, ¿qué son las garras? O sea, me refiero Eso de las garras ¿Qué es exactamente? Lo de las garras ¿Qué es exactamente? Hostia, que por aquí todavía queda un hueco Un cacho, tío Que todavía queda un trozo aquí Sí, tío Todavía queda un trozo aquí Ah, qué probabilidad había que la primera mina fuese grande, tío Qué horrible ¿Por qué no puedo moverme? ¿Dónde estoy? Ah, joder ¿Es esto la garras? ¿Lo de pegar a Melea así? No, ¿no? Vale, vamos a terminar esto de una puta vez Por favor Por favor Vamos a terminar este sitio de una vez No voy muy bien En cuanto a recursos ni a nada Madre mía Madre mía Que todavía queda más Ay Bueno, mira Un trozo de esto amarillo No está mal Vale Vale, puede ser aquí el final Tiene pinta Sí Vale, es aquí el final Gracias, tío Joder No veía el final de la mina, eh Te lo juro No veía el puto final Hemos conseguido un De estos Un sol De esos Un núcleo No sé muy bien qué cojones son Ok Porque había otro hueco, ¿no? Sí Aquí mejora el drone El drone está bastante guapo, eh Y otra vez no he usado el El scanner ¿Te lo puedes creer? Qué gustazo romper así Si las exploras Si son todas grandes Pero las reviento así Te lo compro, eh Bien Esto ha sido una mina pequeña ¿Qué puedo mejorarme? Más perforación Yo me mejoraría más perforación, eh El rango no Y el drone 30% del daño del drone ¿Y esto qué es? Velocidad del drone Podemos prescindir de ello Por ahora Vale, perforala Y desconectate ¿De verdad eres un extraño? Este encuentro es la única razón Por la que elegí este trabajo Háblame de tus agentes ¿Cómo ves cómo conseguíos sobrevivir en el muro? ¿Que conserváis información Sobre cómo eran las cosas antes de escapar? Quizás algo acerca del principio De los asentamientos del muro No sabemos casi nada sobre esa época Dime que sabes algo ¿No le he dado? ¿En serio? Tengo bloqueado ¿Por qué? Vale Vale Ya estaría Joder, es que conectado al rayo Soy una bestia Conectado a este rayo Soy un animal Vale Vale, fantástico Más perforación Espérate un momento Mediana Dos anomalías Un montón de recursos Hostias Hostias Es una mina tocha De estas Sin el rayo Va a ser imposible ¿Verdad? Sí, sin el rayo Va a ser demasiado lento Creo que le han bajado La durabilidad Creo que le han bajado La durabilidad Esta mina Pero sin el rayo Este O sin mejorar Un poco más La perforación Creo que es una Pérdida de tiempo Literal Una pérdida de tiempo Ya vendremos Conecta, coño Vale Ah Un gadget Bien Ya pillaremos Todos los recursos ¿Qué me das? Generador rompepiedras Generador sísmico portátil Casi no tengo una araña Produce Vale, ya sé Es como el boom Este ¿Sabes? ¿Puedo maxearme algo? El doble de daño Más daño Y... Doble de cristales O mejorar Me faltan Me faltan cristales De estos ¿No? Me da cuenta La probabilidad De que me den Doble recurso A tomar por culo Aplastado No les aplasto Sino que se entierran ¿Os dais cuenta? No les aplasto Sino que se entierran Suelta, coño Suelta, coño Que me ayude un poquito, ¿no? Prefiero otro Prefiero otro El rayo portátil Ese lo prefiero Por encima de este Vale, que vaya rompiéndole ahí Yo voy rompiendo aquí Otro Vale ¿Qué me das? Aumenta la absorción de daño Un 30% Eso no es malo, tío Eso es muy bueno De hecho Buah, estoy petado ya ¿Qué pasa si dejo La bomba esta aquí? ¿La podemos dejar aquí tirada? Vale ¿Puedo dejarla aquí tirada? Gente Un segundo Putada, ¿eh? Vale Vale, ¿cómo vamos? Eh, daño algo Rotación Esto, esto Más rotación ¿Qué acabo de hacer? Me he vuelto Vale Va, que se cargue el drone Ya está, nos fuimos Puedo pillar otra Otra de esta, ¿no? Ok A ver si somos capaces De matar al boss Más que sea Para ver la siguiente fase ¿Sabes? De... ¿Podemos con esta mina? Vete Cuán grande es este sitio Es gigante Aquí no podemos tirar Un buen rato Encima Mi poder de perforación Es basura Sin el rayo Basura Un gadget No está mal eso Tú, mientras estoy conectado Al rayo Soy una bestia Pero... Y aún así ¿Hasta dónde llega el rayo? Hay que mejorarlo Para que tenga aún más distancia No llega aquí Bueno El perforador va haciendo su trabajo, ¿eh? Quieras o no Míralo Va haciendo su trabajo Poquito a poco Por dios, ven aquí Ok Joder, puedo recoger eso Vale, que me das Otro drone Rastro químico Cada tres segundos El exotraje suelta perdigones químicos Que infligen daño a los bloques Al contacto Creo que no había visto eso nunca Vale, me puedo mejorar algo más Me puedo mejorar la rotación Pero de perforación nada, ¿no? El rango y poco más Velocidad dentro de la mina Me podría mejorar algo de esto, tío El generador rompepiedras es muy bueno El daño un 50% Frecuencia de onda El área de efecto Los perdigones químicos Influen da Frecuencia de los perdigones El daño a los bloques Aumenta el daño a los bloques un 100% Puedo pillar esto Esto, esto Y así perforo mucho más rápido Con estas cosas La frecuencia de ondas También está bastante bien, ¿no? Vamos a probar cosas, tío Mira, ya que estamos Vamos a perforar esta Vale ¿Qué hay aquí? Vitáculo de expedición Día 412 No tuvimos más opción Que enviar parte del equipo De vuelta por un lote De minisferas Pero incluso así No será un cambio drástico Necesitamos una conexión fiable Entre la superficie y las colmenas Es la única forma De garantizar un suministro Continuo de recursos ¿Dónde está...? Ah, vale Ah, el goteo ¿Habéis visto el goteo? Tiene pinta de ser una mierda El goteo, ¿no? No me ha convencido El goteo ese, ¿eh? Pero el goteo Solo hace daño A los bloques de abajo No entiendo Ponte aquí en medio, ¿no? Mejor Abarcas más espacio Vale, tío ¿Cómo hacemos para hacer coincidir? O sea, para que no coincidan Las oleadas Supongo que esta oleada Que viene ahora Hay que ralentizarla Lo máximo posible O sea, para que no coincidan 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 Vale, hay que dejar aquí la pelota haciendo su trabajo Lo va haciendo, ¿eh? Parece que no, pero va haciendo su trabajo la pelota esta Ok, yo creo que esta wave hay que ralentizarla en lo máximo Para que la siguiente no se me junte con el boss Porque si se me junta wave y boss, GG No sé, yo lo que supongo que haríamos es quitear o algo Quiteamos un poco, ¿no? Porque si no Vamos incluso a ir Vale, sal de aquí Vale, hay que alargar esta wave lo máximo posible Vale Hacer perder el tiempo Que se queden ahí abajo Me sube la polla Las nubes Nunca han llegado las nubes en el DLC Vale, yo creo que ya Sí, ¿no? Un minutito, no creo que No creo que la siguiente wave tarde un minuto Tardará más Vale Ok, ahora el boss sale en un minuto Por favor, que no se me junte con la wave No sé si lo he calculado bien, ¿eh? Espero que sí Espero haber calculado bien Lo veo muy parejo Me está dando miedo Ay, no está el que explota Ah, no está el aparato, tío Yo pensé que el aparato permanecía aquí Desaparece Que putada que desaparezca, ¿no? No tengo que haber traído Bueno, total, si hay que irnos Quédate estas dos bolas Y nos vamos, ¿vale? Vale Vámonos ya de aquí Viene boss Perfecto No se me junta con la wave Eso es lo que había que conseguir Ahora el boss Ahora el boss No sé si podré hacérmelo Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar como pueda, chicos Vale Primer golpe dodgeado Vale Segundo dodgeado también Dodgeado también Dodgeado también Se ha levantado otra pata, ¿no? Arriba Ahí Me estoy muriendo Me estoy muriendo No me jodas Si lo he hecho bien, tío Si lo he hecho bien, tío Que me ha quitado tanta vida Que me ha quitado tanta vida Lo hemos hecho bien Que me he comido Que me ha destruido 36k Que putada, chaval No sé No sé que me ha destruido Tanto, ¿eh? Vibrosiones que destruyan Los bloques Absorción de daño Está bastante bien Daño de la garra ¿Esto qué coño es? El amplificador Y las vibraciones Esto nos va a ayudar Esto nos va a ayudar a Vamos a jugar otra vez Vamos a intentarlo de nuevo Pero sí Hemos esquivado todos los ataques Bien Creo que me han matado Son las bolas amarillas Es que no puedes esquivarlo todo Es imposible esquivarlo todo Completamente imposible Igual tuve que haberme curado Bueno No tuve en mente Darle a la F Y curarme Aquí ¿Dónde era? Lo de curarse Aquí No tuve en mente esto, gente Es fallo mío Es fallo mío Igual lo podríamos haber hecho Ahora sí que lo haremos bien Pero habéis visto Cómo se esquiva, ¿no? No hay otra forma De dodgear Es así Tienes que saltar Hacia un lado Hacia otro O en el sitio Vale Supone que el rayo Llegamos más lejos Con el rayo este, ¿no? Permanece con nosotros Más Más distancia Vale Primera mina pequeña No está mal Perforación Perforación Pequeña Ah, es esta, ¿no? ¿Qué quieres? ¿La invasión de la propiedad Es también una de tus costumbres? Extraño Vale Pequeña Vale En realidad Estas minas pequeñas Son una puta pérdida De tiempo, ¿eh? Joder Son una mierda Estas minas Más perforación Mediana Vale Es de este estilo, tío Hombre, con el rayo Puedo hacer algo Pero Yo creo que mejor esta mina Es evitarla por ahora Es perder mucho tiempo en ella Le acabo de traspasar He traspasado al tipo O sea, al tipo Al bicho Mediana Recursos Vale O sea, al bicho Un montón de recursos aquí Vale Ha durado bastante el rayo, ¿eh? Se nota la distancia Se nota la mejora Tío, con dos mejoras de perforación Lo que cuesta El primer bioma, ¿eh? Es una locura Tengo dos mejoras de perforación Y me cuesta la vida esto ¿Ha sido así con un gadget o algo? Unos planos Está bien Unidad de torpedos perforantes El torpedo topo No está nada mal eso, ¿eh? El torpedo topo no es malo Vale Proplay, proplay, proplay Eso es una proplay, cabrón Ay, el gadget Eso es una proplay, eso, ¿eh? Vale ¿Qué me das? Pistola de pulsos Una vez cada cinco segundos El isotraje libera una onda de choque Que inflige daño a los bloques cercanos Coño, ¿no es malo eso? Mira, se quedan hundidos ¿Por qué se quedan hundidos? ¿No deberían morir? ¿Ves? Qué raro, tío Vale Esta mina ya la limpiamos Vamos a recoger los recursos Simplemente Que hemos dejado atrás Vale Vale, ni tan mal, ¿no? La mina de abajo Perforante, perforante, perforante Esto es Eh... A ver, la pistola de pulsos Esa pistola de pulsos Aumentar el pulso Un 50 La frecuencia Un 40 El daño Un 500 Voy a darle el 500 Ese, ¿eh? Aunque tampoco sé Cuál es el daño base Porque si es uno No valdrá mucho la pena, ¿no? Vitaco de la expedición Día 554 El análisis del recubrimiento negro En los pacientes Ha demostrado que se trata De materia de Shiva De alguna manera Nunca se le ocurrió a nadie A nadie Es posible separar el Sirex Para atacarnos en el muro También era posible Que harás formas de vida Aún más pequeñas Con las que atacarnos Desde dentro Debemos advertir A las colmenas Ok Algo me dice, tío Que hasta que no me dé Una mejora del misil O sea, del cohete normal No voy a poder matar Al Leviathan Tengo esa impresión Joder, con el pulso Del traje Lo que rompo, ¿no? Lo estáis viendo Lo que rompo Con el pulso Del traje Un gadget Vale Joder, como limpio la mina Da miedo Como limpio la mina De rápido Vale Saca esto de aquí Perfecto Un gadget nuevo Otro plano Condensador de combate Level 2 Aumenta el 1050 Aumenta la frecuencia De la descarga A disminuir el tiempo De reutilización Un 30 Condensador de combate ¿Qué es el condensador De combate? ¿Qué es el condensador Vale Luego venimos a recoger Todos los materiales Que faltan Hostia Lo del pulso Del traje Es una locura Una vez cada 10 segundos El exotraje Emite un pulso Que resulta temporalmente No está mal Pero Espera algo más Vale ¿Qué tenemos? ¿Esto qué era? Parte de la punta La perforada en 2 Disminir la efectividad Del reactor de plasma Un 20% Esto es bueno Y un poco de daño Ah bueno Y velocidad en la mina También Ah Ya sé lo que son Las garras Las garras Era la pata Pegas a los enemigos Con las patas Vale Está todo rayado Pero que era Lo de las garras Tío Todo rayado ¿Sabes? Me he equivocado de botón Ah me equivoco todo el rato Entre la E y la R Ah que rabia Tío Me equivoco todo el rato Entre la E y la R Joder ¿Me cagará todo esto En la aspiradora? Si Tengo para Aumentar un 500% Si Voy a hacerlo Vale Vamos a aumentar El daño De nuestro pulso Un 500% A ver que tal Hola Como estoy limpiando Esa mina Es el pulso Del traje El que está Reventando De esta manera Tan bestia Parece que sí ¿No? Es el pulso Del traje ¿No? Ostias Que reventada Pega ¿No? Lo que pega El traje Ha valido la pena Mejorarlo Ahora entiendo Que lo que habría Que mejorar Es la frecuencia ¿Sabes? Otro gadget Que está muy bien Oye Oye No puedo Estaminar Demasios recursos En esta mina ¿Eh? Wow La explosión del traje Es increíble Pero me hace falta Es ¿Qué me hace falta? Sobrecarga Me han salido Un montón De cosas De exploración Mira El área Del pulso Y la frecuencia La frecuencia ¿No? La sobrecarga Es muy buena También Pero hay que Aumentar ya Daño Daño Del arma Dios Lo que tanquean No tanquean Como demasiado Oye Estos cerebros No son como Demasiado fuertes Ya me han roto El escudo No son demasiado Fuertes Esos cerebros Yo creo que merecen Un nerfeito No estoy ni en broma Un nerfeito Esos tíos Lo amerita Por abajo He dejado algo No tengo ni idea No tiene pinta ¿No? Mamá Esta cueva Es de Es una putada Pero esta cueva Es de De arma Vale Por ahí no es Ah no ¿Qué es este bulbo De aquí? Lanza Disparas un misil Exterminor de dioses Esto es lo que me hacía falta El puto misil Mejorado Gracias tío Nos hacía falta Mejorar el misil Os lo dije antes Sin el misil No creo que podamos Cargarnos al aviatán Nos acaba matando Él por desgaste Porque las balas amarillas Poco a poco Nos van bajando el escudo La vida Hasta que nos matan ¿Sabes? Por mucho que tú esquives El pisotón Que es lo que más daño hace Las balas amarillas Te acaban reventando Tío Proplay 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 Gente Está proplay ¿Qué pasa? Poco se habla de ella Poco se habla De esta proplay ¿Lo estáis viendo? Vale Vamos a subir unos pocos Allí Y los demás Igual se han caído Tío Sí Se han caído unos pocos No quiero irme sin Sin nada O sea No quiero dejar nada atrás Pero esto es muy complicado Esto ya es complicado Subirlo por aquí Es muy complicado Subirlo todo por ahí Es muy complicado Vale ¿Qué puedo pillar? Ok Esto le da gratis Ah que no le he disparado Espérate No he dejado mucho aquí ¿No? Pero me da cosilla Dejar cosas Es que no me gusta Dejar cosas Vale Nos vamos Es brutal El pulso del electro Creo que es la mejor ¿Qué pasa? Creo que es la mejor Mejora Que he conseguido El pulso ese Tengo cero dudas Es una locura El pulso ese Ojalá tenerlo siempre Otro gadget No tío No tío No tiene sentido Lo que empuja esto Lo estáis viendo Lo estáis viendo Lo que empuja El El Electroshock O como se llame Me ha tocado ir pillando Cosas No tengo espacio No tengo espacio ya Vale Vale ¿Cómo nos llevamos Todos estos recursos? No podemos ¿No? A ver que irse A casa Esto sí El gadget sí ¿Qué me das? Entra Exotraje pesado Cada 180 segundos La araña produce Un exotraje pesado Móvil Con este exotraje La eficiencia De la taladradora Aumenta significativamente Pero la velocidad De movimiento Más perforación Supongo No Más daño ¿Cómo lo uso? No sé No sé Cómo utilizarlo Equiparlo Suelta No Va lentísimo Eso Va a ahorrar Bueno Es para llevarlo Y ponértelo En algún momento Concreto ¿No? No es para llevarlo Equipado siempre Al menos por lo que acabo de ver Vale Vale Por aquí hay más Joder Tenemos cristales verdes Para curarnos ¿Vale? Solo Por favor Genial Acuérdate de curarte Mamarracho Tío No puedo Con todos estos ¿Cómo me llevo yo Todos estos recursos? Me está dando una embolia De pensarlo Son demasiados recursos Cronoesfera Ralentiza el tiempo Durante 10 segundos Cuando la durabilidad De la araña Cae por debajo Del 10% ¿Cómo me llevo Todo esto, chicos? Proplay 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 Vámonos Voy a llevar los dorados Más que sea Vale Esta oleada Hay que ralentizarla, ¿eh? Hay que ralentizarla Al minuto Más que sea Dios, todos los recursos Que hay aquí Es una locura Todo lo que hay aquí Me van a reventar Me he alejado demasiado Dios, como odio Esos tíos Vale, buena Ah, hostia Son estos dos Vale, ¿cómo hacemos? Vamos a subir Para las nubes No, no puedo subir A las nubes Voy a saltarles, ¿vale? Y ir hacia abajo Me piro A las nubes no puedo ir Hay que ganar tiempo, ¿eh? Vamos a reparar ¿Esto qué es? Al conectar con una mina Libre una onda de choque Que inflige daño Y empuja a los enemigos cercanos Al conectar con una mina Aumenta la efectividad De todas las reparaciones Un 5% No tengo de esto No tengo de esto Ah, sí que tengo Pero me falta Ok Y esto Ahí va Estoy ganando tiempo ¿Vale? Bajar el reloj a 1 Para que no se me junte La wave con el boss Si no, es un suicidio Un completo Absoluto Suicidio Ah, la bala Vale Me he cargado ya La torreta ¡Ey! Creo que ya ¿Era esta mina? Uy, no recuerdo Si es esta mina, ¿eh? En donde están los recursos O sea, ¿esta es la mina grande? Que basta, no es, ¿no? Esta está explorada ya ¡Ah! Qué tonto, tío Ah, perder tiempo, loco Es esta, claro Es amarilla Un rollo colmena, ¿sabes? Era esta, gente Era por arriba Sí, ¿verdad? Hay un montón De recursos Mira Mira, está fumada, ¿eh? Mira todo lo que hay aquí Es una locura, tío Hay muchísimo recurso Quiero aunque sea Mejorarme las armas Pero ya no puedo hacer Ir de igual de otra vez, ¿no? Qué van, ir de coña Ya no puedo hacer Ir de igual de otra vez Vamos a darnos Lo de posibilidad Daño doble Y... Esto Ya no puedo hacer Ir de igual de nuevo Vale, viene vos ¿Vale? ¿Le puedo dar algo? ¿Algo que me ayude En este combate? De aquí, nada Del traje, nada Absolutamente nada ¿Eso qué es? A ver las mejoras Del traje rojo Velocidad al 30% Al usar el van Ok Velocidad y velocidad No está mal En verdad no está mal Me ha dado Me ha dado, tío Me ha dado el pisotón ese Bueno, me quedan muchas curas Realmente Vale Buen 2G, supongo Joder Es que los bichos estos Dan todo el asco Dogeado, ¿no? No puedo, tío Es una locura esto, chicos No tengo ningún salto Tengo la C, creo Vale Dogeado Me cae la E No, me cae Dios mío No tengo espacio, ¿eh? Me da Que va, tío No tengo ni puta idea De cómo superar esto Supongo que es con el misil Hay que mejorar el misil Como sea, ¿eh? Si no, es que no te lo puedes pasar Hace mucho daño Hay demasiado daño Constante Cualquier mínimo error Es un montón de daño Para la araña 75.000 Cuesta O sea, me faltan 61K Pero podemos utilizar Podemos dar este Absorción de daño Un 30% extra ¿Vale? Y en la siguiente oleada Pues ya O sea, en la siguiente wave Igual me hago un par de wave Fuera de cámara Para farmear lo que necesito Porque es que si no Veo que no vamos a avanzar No voy a avanzar, tío Es muy, muy difícil, ¿eh? Se han calentado un montón O sea, en la siguiente wave